Tengo, sí, una persona que me dijo, con la que trabajo y que la admiro mucho, me dice que ella pertenece acá, que es el comisionado para el gobernador de Pensilvania para Asuntos Hispanos, tienen comisionados en toda el área. Y me dijo, oye, Cristina, yo qué, dice, pues que te quería decir de qué, y digo, cuál es el problema ahora, qué problema tenemos que resolver. Dice, no, dice que has sido nominada y te han aceptado como para un premio con reconocimiento por tu labor en comunicación para el público hispano. Y entonces aquí pone, y me regalaron y pone, en reconocimiento por tu dedicación y commitment and service y servicio para que avance la comunidad latina, el GACLA, que es la comisión del gobernador de Pensilvania para Asuntos Latinos, está orgulloso de presentarte el premio de comunicación en conmemoración de la hispanidad, que fue en octubre. Y entonces pone, Cristina Luna, you're a true example of hard work and asset to the Latino community. Me he emocionado mucho, 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 mucho. Qué bonito, Cristina, maravilloso, muchas felicidades. Muchas gracias, aquí, sabes que les encanta dar premios en España, no tanto, pero aquí, mira, he recibido una cosa que no ha abierto todavía, la quería abrir con todos los equipos, también pone de la oficina del gobernador, porque saben que aquí cada estado está, por ejemplo, gobernado, dirigido por un gobierno propio, que hay gobierno que es estatal y federal, que es el del país. Ahora veremos con el nuevo presidente qué pasa. No sé si habrá nuevo presidente, porque Trump se niega, Donald Trump se niega, se niega a dejar las riendas, ¿eh? Ay, 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 la totudez que puede tener, ¿eh? Ay, madre mía. Mira, 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 a ver. Uy, una carta afirmada. Pero bueno, este hombre. Oh, qué bien. Tom Wolfe, vuestro gobernador. Enhorabuena, Cristina. Y que continúes esta labor tan maravillosa. Tom Wolfe, 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 como un lobo. Tom Wolfe es el gobernador de Pensilvania. Muchas gracias, Vicky, te lo agradezco mucho, porque uno a veces se olvida de estas cosas, ¿no? Y lo importante es el trabajo, pero bueno, si llegan frutos, pues qué bien. Qué bueno, bienvenidos sean, ¿verdad? Claro que sí. Y más con la labor que tú haces, una labor que une a tantas personas, una labor también de informar, una labor muy positiva, lo haces de una manera muy vital y abarcas muchos temas, que es lo que me encanta de tu canal YouTube, todos los temas. Y ahora con el Thanksgiving seguramente vas a introducir algún vídeo así, ¿verdad? Y haremos uno nuestro, haremos uno nuestro. Tengo uno de un vídeo de Thanksgiving, de cómo es la etiqueta para Thanksgiving. O sea, cómo es. Y sirve para todos vosotros, sirve también para cualquier, si vais de visita a casa de alguien, aunque haya COVID y sea menos, pero bueno, si vas de visita, ¿cuál es el protocolo? ¿Sabes? Porque tengo un niño que es experto en protocolo y yo, con toda la gente maravillosa y experta, me hago amiga. Hombre, hay que aprovechar, ¿verdad? Claro que sí. Oye, bueno, oye, también es un tesoro tenerte como amiga. Y qué suerte que nos hemos recuperado la amistad. Gracias Elizabeth, de dos. Muchas gracias Eli. Y todas las personas maravillosas del Nen y las Nenas, que todavía nos llamamos Nenes y Nenas, y que están ahí, estamos ahí unidos y en conexión. Y mira, estáis lejos, pero podemos conectar con todos vosotros y tenemos un trocito de lo que es nuestra vida aquí, en comparación con nuestra vida en España, para todos vosotros. Pero antes de que acabemos, te voy a contar una cosa que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Pero bueno, lo digo ahora. Así dejamos un poquito de intriga antes de cada capítulo, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Yo soy ciudadana, ¿tú no eres ciudadana todavía? ¿O sí? Ay, no, todavía no. Y mira que llevo en este lindo país 11 años, porque estaba primero en España, luego en Inglaterra, conocí a mi precioso marido. Amado. Fíjate las maravillas de la tecnología. Bueno, a veces es un arma de doble filo, pero tiene muchas ventajas. Y 11 años. Todavía no me he hecho ciudadana, pero prometo que lo voy a hacer. Haz lo que quiero que votes para las próximas elecciones. Pues bueno, una de las cosas de ser ciudadano, una de las es que se puede votar. En el próximo vídeo os vamos a decir cuáles son las diferencias entre si tienes la residencia, que es el green card holder, o la ciudadanía. Pero bueno, una de las cosas de ciudadanos es que te pueden llamar como jurado en un tribunal, en la corte, ¿no? ¿Cómo llaman? En la corte. Y me han llamado. O sea, que tuve que rellenar una encuesta y entonces los abogados, el abogado y el fiscal, van a decidir quién es, según el resultado de la encuesta, si estos que han sido llamados para el jurado pues tienen que estar o no. O sea, que este viernes a las 5 de la tarde tengo que entrar en internet y saber si me han llamado para ser jurado o no la semana que viene. O sea, que no tengo ni idea, pero yo os informo. O si es que sí, si es que no, os informaremos y también de los beneficios o las que hay. Pero una cosa que me te dicen es, es un derecho y es un privilegio. Y una obligación, te dicen. Y una obligación. Porque si no te presentas y no haces esto, lo he puesto en todas mis agendas. Vendrá el sheriff a tu casa. Sí. Con las amenazas, estos país de país. Está muy bien con las amenazas. Lo del jurado, sí, es una cosa muy seria, eso es verdad. A mi marido le mandaron, creo que lo llamaron un par de veces. Pero bueno, luego hay maneras de salir de ello, ¿no? Puedes decir, bueno, él tenía que viajar a visitarme a Inglaterra la primera vez. Con lo cual, si tienes un billete de avión, tienes algo previsto, sí que puedes liberarte de esto. También, claro, si estás cuidando a un familiar enfermo. Hay algunas cláusulas con las cuales puedes librarte de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes, aunque estés trabajando y aunque trabajes para ti, quiero decir que no trabajes para una empresa que te dé el tiempo, sino que trabajando para ti, no, no, tienes que cumplir y tienes el deber de presentarte. Ay, Dios mío, ya. Y además, como te amenazan que no te venga el sheriff, mira, no quiero que venga el sheriff a mi casa. Oye, quiero decir una cosa. Vamos a hablar cinco minutitos más y ya, porque tenemos que hacer cosas y no queremos cansar a la gente, tenemos que tomar un cafecito. Pero, quiero decirte, las elecciones. Pensilvania, mi estado, es el que dio las elecciones, ¿eh? Es el que consolidó la elección. Sí, Cristina. Y yo, de hecho, fíjate, bueno, claro, no estaba muy segura de si Pensilvania era un estado republicano o demócrata, ¿no? Rojo o azul, que hay que aclarar para nuestros amigos europeos. Que yo siempre me confundía, ¿no? Porque asociaba el color rojo con, digamos, la izquierda, ¿no? El socialismo, que es la diferencia que hay en Europa. Y el azul, el conservador, es lo que tenemos en Inglaterra. Los rojos, Labour, el azul, conservador. Y aquí es al revés. Los estados azules son los demócratas. California es, o sea, radicalmente una gran mayoría demócrata. Se veía quién ganaría. Pero sí, cuéntame qué pasó con Pensilvania. Bueno, Pensilvania ha sido un lío porque yo, por ejemplo, conozco muchos hispanos. ¿Tú crees que hay hispanos que dirían, no, no, nosotros votamos por demócrata, ¿no? Pues muchos hispanos con los que hablé votaban republicano. Imagínate, es curioso. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué? Dicen, bueno, pues que ellos creen que no quieren parecerse a los que vienen de allí, no quieren compartir el esfuerzo de su trabajo con la gente que viene más reciente, indocumentada, y piensa que con Trump, pues sus negocios van a ir mejor o han ido mejor. Esas son las razones principales que me han dicho. Pero bueno, aquí estaba muy dividido, había rallies también, a lo mejor podemos poner en las imágenes rallies desfilando a favor de Trump. O sea, aquí está muy dividido. En mi calle, que es una calle cerrada, tengo a la vecina de al lado que tiene el cartel de Biden todavía, el de enfrente que puso la bandera de Trump y cortó la maleza alrededor para que se viese bien. La de la izquierda, que también ha denunciado a la otra, no por otra cosa, ha puesto también los pósters de Trump. O sea, que en una calle, que es un cul-de-sac de ocho casas, estamos completamente divididos. Y imagínate el país, ¿no? Y este estado estaba muy dividido, pero yo no sabría quién iba a ganar, parecía que ibas a ir hacia el republicano. Y finalmente, de repente, me encuentro mensajes de California y WhatsApp de España. Gracias, 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 porque fue mi estado el que hizo que el voto se dirigiera. Y yo, bueno, yo no os he dicho por quién he votado, no me digas gracias. Pero bueno, gracias a Pensilvania, decían. O sea, que fue muy emocionante. Y era un poco peligroso porque aquí ha habido una calma un poquito rara, ¿no? Pero claro, está tan dividido el país, está completamente dividido. Yo no sé si ahí te das cuenta porque sois más de... o la gente es más demócrata. Pero aquí está muy dividido. Aquí representa un poco lo que es el país, este estado. Que hay gente que es muy radical de un lado o muy radical del otro lado. Y la verdad, todavía no las tengo todas conmigo. Porque claro, aquí te viene, me viene una furgoneta el otro día y yo pensando, a ver si me sacan un arma de fuego. ¿Sabes? Porque digo, usted es una cabeza cerrada. ¿Qué hacéis aquí? Y... Ay, Cristina, qué historias. Es curioso, ¿eh? Como lo que provoca la política, ¿verdad? A ver, yo creo que siempre... Para mí lo que tiene que preponderar son las relaciones personales. A ver, el amor, los lazos. Amor, 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 amor. Corazones, amor. Amor, 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 amor. Como decía en los cuatro fabulosos Beatles. El amor y las relaciones familiares. Que bueno, a veces pueden ser aquí un poco turbulentas, ¿no? Pero quiero decir que tiene que haber... Esto de que lo que decíamos, lo que mencionamos la semana pasada, ¿no? Que tu prima decía, no te hablaré más si no votas a Biden, ¿no? Que pueda dividir... Se disculpó, el vos se disculpó. Ah, mejor. Pero bueno, ha quedado algo raro en el ambiente, ¿no? Porque cuando te pasas de la raya y se pasó de la raya, siempre queda que te pasaste de la raya, ¿no? Es como un espejo roto que lo unes. Pero bueno, ahí ha quedado la cosa. Ya veremos. Pero bueno, nosotros tenemos una cena semanal con nuestros vecinos aquí. Y unos son republicanos, otros son demócratas. Y pasó una cosa muy curiosa. La cena. El día que Pensilvania hizo que las elecciones fueran determinadas por los demócratas. En el lado demócrata. Pero os lo cuento la próxima semana. Y también les contaremos lo del juicio. Pero si he sido seleccionada como jurado o no. ¿Y tú qué nos vas a contar, Vicky? La próxima semana... A ver, a ver, a ver... Ah, yo os contaré un poquito más de las señoras con las que hablo. Porque cada semana hablo con dos señoras. Una que es mexicana, de Jalisco. Preciosa, Felipa. Y otra que es de Perú, Yolanda. Y las llamo como voluntaria. Estoy con una asociación que se llama Little Brother Friends of the Elderly. Que está en San Francisco. Es una asociación que ayuda a las personas de la tercera edad. Sobre todo este año ha tenido un gran impacto con el COVID y con el confinamiento. Muchas personas se han sentido muy solas, muy abandonadas y sin ayuda. Y pues los que estamos de voluntarios las llamamos. A veces les llevamos comida, un poquito las groceries, la comida semanal. Un poco para que sepan que no están solas. Y me encanta. Me lo paso muy bien con Yolanda. Ay, qué bien. Nos vas a contar más y un poquito de Machotita. A ver, a ver, enséñanos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, enséñanos para cerrar. A ver. Mientras nos enseña Vicky a Machotita, les damos un beso de costa a costa de San Rafael, California. Y aquí un día lluvioso, pero precioso. Y mira. En Pensilvania, al lado de Nueva York. Mira, mira, mira. A ver. Esta es su casa. No sé si la ves bien, Cristina. Ay, sí. Esta es su tank, ¿ves? Las luces que tiene, lo tiene todo muy... Es enorme esta tank. Y aquí vive con un pececito también. Tiene un pez que es su amigo y no se lo cobre. Lleva mucho tiempo viviendo juntos. Está escondido el pez. Pero, ¿ves? Es toda una labor esta tank. Mi marido lo ha construido todo. Bueno, la compramos, pero le he puesto todo en marcha. Y hoy es fabuloso. Oye, yo quiero ser una tortuga en tu casa. En mi próxima vida. Ay, qué guapa eres. Me acuerdo de cuando dijiste esto. La última vez. Pues sigo, sigo con ello, ¿ves? Vicky, muchas gracias. Gracias a todos. Nos despedimos de ustedes. Nada, por favor. Y mientras veis este vídeo, a lo mejor, pues, que os apetece tomaros un cafecito. Queremos saber vuestros comentarios. Y no se olviden de suscribirse a nuestros canales. Victoria, Dangerfield y Café con Cristina, Cristina, CH en YouTube. Y así, si trae la campanita de al lado, pues, con su cuenta de Gmail se pueden suscribir. Y con la campanita les avisarán de los nuevos vídeos. ¿Vale? Un besito a todos. Un besito a todos. Un besito a todos. Un besito. Les quiero. Cuídense. Cuídense de todo.